Ante la reciente y muy lamentable pérdida de su padre, Jaime Camil Garza, ahora Isabela Camil, esposa del diputado Sergio Mayer, quiso escribir en redes sociales un mensaje para despedirse de este hombre con quien compartió mucha parte de su vida. La hermana de Jaime Camil publicó a través de su cuenta oficial de Instagram una fotografía con su papá el día de su boda. En esta podemos ver que Isabela está abrazando a su papá, una imagen que por supuesto conmovió el corazón de celebridades y seguidores. La tarde del domingo 6 de diciembre, tristemente se dio a conocer la noticia de que Jaime Camil Garza había partido de este mundo después de haber sido hospitalizado por una septicemia. Ante esto, Isabela utilizó las redes sociales para dar a conocer su sentir. La fotografía en cuestión es del día de su boda y refleja el gran amor que existía entre ambos, el cual se manifestó en uno de los días más importantes de la vida de ambos. La actriz acompañando esta imagen escribió, Abrazada de ti para siempre. Te amo pa, me diste todo. Fue de hecho el esposo de Isabela, el diputado Sergio Mayer, quien dio a conocer la noticia, así como el periodista Joaquín López Dóriga, quien era muy allegado a Jaime Camil Garza. Sergio Mayer a través de su cuenta oficial de Twitter escribió el siguiente mensaje, Jaime, finalmente se va uno de los hombres más cariñosos, simpáticos y carismáticos de México. Gracias querido Jaime por tu cariño, amor y consejos, te llevo siempre en mi corazón. Todo mi amor y cariño a esta hermosa familia Camil. Qué gran fortaleza de todos, los amo y los respeto. Bravo, el mejor equipo. Jaime Camil Garza fue un hombre súper querido en el medio de la farándula, así como en el gremio empresarial, por lo que en redes sociales miles de empresarios, actores, celebridades, al igual que personas del público en general, escribieron muchísimos mensajes de condolencia, tanto a Jaime Camil como a Isabela Camil. Destacando siempre su simpatía, generosidad, caballerosidad y otras cualidades, Jaime Camil Garza ha dejado un vacío entre sus conocidos. Actores como Angélica Vale, Maribel Guardia, René Casados, Silvia Pascal, Sofía Castro, entre otros, le dedicaron tiernas y emotivas palabras. Sin entrar en detalles, Jaime Camil únicamente se dedicó a publicar una fotografía de su padre en su cuenta oficial de Instagram, en la sección de historias, dejando entrever que la pérdida de su padre le ha dejado sin palabras. Y tal vez es demasiado pronto para que el actor se pronuncie al respecto. Isabela, por su parte, a pesar de no ser hija biológica del empresario, fue quien quiso ser un poco más expresiva. Algo que también agradecieron sus seguidores, debido a que, por supuesto, la quieren, la aman. Y en esta situación tan triste, ellos saben que ella necesita expresarse, dar a conocer lo que siente. Por su parte, Heidi Balvanera, esposa de Jaime Camil Jr., también quiso darle un mensaje a quien fue su suegro. Y a través de redes sociales, ella escribió, Mi adorado suegro, gracias por tantos, tantos años de cariño, de consejos y de risas. Siempre te voy a llevar en mi corazón, recordándote, con tu magnífico carisma y la sonrisa en la boca. Te quiero, suegrito adorado, mi matchmaker, que sigas brillando. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji de color negro, para que así podamos seguir conmemorando la pérdida de Jaime Camil Garza. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un precioso día. Nos vemos muy pronto. Bye.